Música Niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. Espero que estén tomando todas sus medidas de higiene, lavarse constantemente las manitos, colocarse la mascarilla y no salir fuera de casa porque seguimos en cuarentena. Bien, vamos a retroalimentar nuestra actividad del libro. ¿Qué le pasa a los materiales con el agua? Eso era, ¿cierto? El título de nuestra actividad. Y tengo aquí la actividad que aparecía en el texto, ¿cierto? Aparecía sumergido en el agua. Dos barquitos, uno de papel y uno de plástico, ¿cierto? Y teníamos que observar y pensar qué le podría pasar al barquito de papel con el agua. ¿Habrá cambiado su forma? ¿Se habrá mojado? ¿Saben qué? Yo lo coloqué hace muy poquito rato y mire, cambió su forma. Se la está hundiendo de un lado, se lo desarmó de un lado y quedó completamente mojado. ¿Por qué habrá pasado eso? ¿Recuerda? Perfecto. Porque el papel es un material permeable. Y permeable significa que puede traspasar el agua, ¿cierto? Y miren el barquito de plástico. No le pasó nada. 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 No le entró agua. ¿Por qué no le habrá entrado agua a este plástico? Porque el plástico es impermeable. Y la palabra impermeable significa que no le traspasa, ¿cierto? El agua, ¿cierto? Vamos a dejarlo aquí un ratito. Dentro de su casa, fuera de su casa, en el mundo que nos rodea, nosotros tenemos muchos materiales permeables e impermeables. Hay unos zapatos que son impermeables, unas botas de agua que son impermeables, unas barcas, unas casacas. También tenemos los paraguas, porque bajo la lluvia, ¿cierto? No le pasa el agua. Son impermeables. No traspasa el agua. Pero también tenemos muchos elementos que sí pasa el agua. La esponja, ¿qué más? El papel, ¿cierto? El papel como el del barquito, que son permeables. El género. Hay géneros, que a veces son muy delgaditos, que traspasan una polera. Por ejemplo, traspasan agua. Si se moja la polera, ¿cierto? Se va a mojar la guatita, los brazos. ¿Por qué? Va a pasar el agua. Bien, ¿saben de qué me estaba acordando? Me estaba acordando del cuento. Y por eso puse este personaje aquí. ¿Se acuerdan que en el cuento de los tres cerditos soplaba y soplaba? Y dos casitas, con su fuerza, se destruyeron. Y una, ¿qué le pasó a la casita de ladrillo? Quedó enterita y se pudieron proteger los cerditos, ¿cierto? Ahí la casita de madera, la casita de paja y la casita de ladrillo. Pero miren, ¿qué habría sucedido si el lobo, en vez de soplar, hubiese sido más vivo? Y hubiese echado agua. Pensemos, pensemos, ¿qué le habría pasado? Miren, si el lobo le hubiese echado agua a la casa de madera, ¿ustedes creen que la casa se habría destruido? ¿Habría pasado el agua? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque la madera, ¿cierto? También es impermeable. ¿Ya? Entonces, no habría pasado el agua. Si le hubiese echado el lobo agua a la casita de paja, ¿qué creen ustedes? ¿Habría traspasado el agua? Piensen. Yo creo que sí, ¿cierto? Efectivamente. ¿Por qué? Porque es más flexible la pajita. Se dobla con facilidad y con la fuerza del agua, ¿cierto? Y aunque hubiese, ni siquiera hubiese sido tan fuerte, pero habría pasado el agua y hubiese entrado el agua hacia adentro. ¿Qué habría pasado ahora si este lobo lo hubiese echado agua por fuera y con tanta fuerza a la casa de ladrillo? ¿Se habría mojado por dentro esta casa? Piensen. No, no, no se habría mojado. ¿Por qué? Porque la casa, ¿cierto? De ladrillo es impermeable. No traspasa el agua, ¿cierto? Por eso que yo me estaba acordando de este cuento. Y este lobo, poco vivo, poco vivo, si hubiese echado a usar su imaginación, ¿cierto? No le habría pasado lo que le pasó. Bien, él sopló y sopló, ¿cierto? Pero también sopló y se destruyeron, ¿cierto? Solamente quedó esta. Pero estamos suponiendo que le habría echado agua, ¿ya? Porque estamos viendo qué pasa con los elementos con el agua. Y así nos hemos dado cuenta de que hay elementos permeables y elementos impermeables. Y yo acá tengo una serie de elementos y los vamos a ir viendo. Miren, material. Voy a nombrar materiales y vamos a colocar si es permeable o impermeable. Con todas las cosas ya que hemos visto y todos los ejemplos. Veamos. El papel higiénico, el papel higiénico que está en nuestra casa. Si nosotros nos mojamos, ¿se traspasa a nuestras manos o no? ¿Será permeable? Sí, ¿cierto? Es permeable. Miren, recién estábamos hablando de la casita de ladrillo. ¿El ladrillo es permeable o impermeable? Es impermeable, impermeable. Muy bien. Miren, aquí dice hoja de cuaderno. Ustedes están trabajando con los cuadernos, ¿cierto? ¿Ustedes creen que la hoja con el agua se deforma o se moja? Piense. Era de papel. Yo hice, hicimos el experimento del barco, que también era de papel. Entonces, ¿la hoja del cuaderno es permeable o impermeable? Permeable, ¿cierto? Porque traspasa el agua. Miren, aquí tenemos la esponja. La esponja. ¿Cómo será la esponja? Al apretar le echamos agüita o le echamos champú. Que es líquido también. ¿Será permeable? Justamente. Es permeable. Le traspasa el agua. Y por último, tenemos los zapatos. Los zapatos que son a prueba de... Bueno, se llaman, le puse yo zapatos de agua. ¿Ya? Podrían ser los bototos. O podrían ser los zapatos de seguridad. O podrían ser los zapatos, las botas de agua. Las botas de agua. Traspasa el agua. ¿Son impermeables o son permeables? Piensen. ¿Se han visto por ahí? ¿Se han escuchado? Son impermeables, ¿cierto? Impermeables. Entonces tenemos cosas permeables como papel higiénico, en la hoja de cuaderno, la esponja. Y materiales impermeables podríamos nombrar ladrillo, ladrillo, y zapatos, ¿cierto? De agua. ¿Ya? Bien, niños. Esta ha sido la retroalimentación, ¿cierto? De la actividad, del experimento, de cómo reaccionan los elementos en el contacto con el agua. Espero que hayan aprendido, ¿ya? Y nos vamos a ver en una segunda clase. Cuídense. Que estén bien. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.